We've fine-tuned every last detail to make it a revolutionary, high-end, capitalist experience. Dios mío. The immersive main display brings your favorite movies and games so close. Wow, qué comercial. They'll leave you truly breathless. Wow, papá, mira. All while drastically reducing harmful blue light. Mi gente, Samsung lanza de manera oficial el Galaxy Fold. En algunos países, en Asia, creo que en Corea ya está disponible desde hoy. 6 de septiembre va a salir, entonces va a salir mañana ya. Y para los Estados Unidos, supuestamente, no hay una fecha oficial, pero dicen que va a salir para el 27 de septiembre. Lo bueno es que yo voy a estar en los Estados Unidos. En verdad, yo estoy viendo el comercial y yo digo, no, papá, ya mira. Vamos a ver un poquito aquí, mira. El mismo Galaxy Fold lo han, bueno, yo hice un video ya de que lo han mejorado, lo han renovado. Lo nuevo aquí es la fecha. Pero al ver el video mostrándolo aquí, wow, te emociona de verdad. Yo me lo voy a comprar, yo me lo voy a comprar. Eso no me importa, no me importa nada. Este dispositivo tiene que ser mío. Ya en esta vuelta sí me enamoré del dispositivo. Ese va a ser mi dispositivo. Yo soy Marciano Tech, yo voy a estar con lo más moderno, mira eso. Y lo bueno es que supuestamente están diciendo que va a estar disponible en los Estados Unidos el 27 de septiembre. Y a que tú no sabes quién va a estar en los Estados Unidos el 27 de septiembre. ¿Quiere ir para Dubai? Vamos a ver si vamos para Dubai. Hablen, señores. Mi gente, eso ha sido todo por este video. Mira eso, cómo tú puedes... Ahí están explicando un poquito de cómo tú puedes dividir la pantalla. Y trabajar súper multiuso, súper HD HD. Súper problema de atención va a explotar conmigo y con ese teléfono, señores. Eso ha sido todo por este video. Seguro y siempre un manito arriba. Ven el video anterior si quieren saber un poquito de lo de Dubai. Y si usted quiere irse conmigo para Dubai, vea el video anterior. Marciano Tech, cierra sección. Marciano Tech, círculo ritas. Gracias.